Les doy elegir una canción que se llama Malvinas o una canción que se llama Para Mil Días. Gracias por ver el video. una canción de eterna esperanza hasta volverte a ver hasta volverte a ver las cosas que pasan por todos sus ricas somos un transatlántico que va hacia el mar que todo me da y yo para tenerte acá ahora que tú tienes toda la historia nuestra historia hasta volverte a ver hasta volverte a ver con las cosas que pasan por todos sus días de mi vida hasta volverte a ver hasta volverte a ver que las cosas que pasan aquí hasta volverte a ver hasta volverte a ver Que se venga el ruido, que es una mentira Y ahora estamos con su voz, que aludó el día Hasta volver, hasta volver, ya veré En nuestros sueños Hasta volver, ya veré Las cosas que pasan, otros dos días de mi vida Hasta volver, ya veré Hasta volver, ya veré Las cosas que pasan 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 Muchas gracias, buenas noches. Gracias, somos Alvillo. Quien sabrá que somos bandas. Son los que agradecen a vivir y hacen preparados para el clavo. ¡Liva la vida! ¡Liva la vida!